El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán reunió directivos, secretarios académicos y administrativos, así como personal de las distintas dependencias universitarias para reforzar los conocimientos y acciones ante la posible amenaza de un huracán. A través del Taller de Acciones y Reacciones Antes, Durante y Después del Huracán, los asistentes se actualizaron sobre las estrategias previstas por la universidad para salvaguardar sus instalaciones, mobiliario, equipo y activos tecnológicos, así como los protocolos de seguridad para situaciones climatológicas extremas. En su turno, Juan Vázquez Montalvo, vocal del CIAFM, recordó que desde el 2017 hubo una intensa sequía en la península de Yucatán y que, en parte, eso explica la intensidad de la temporada de ciclones tropicales del 2020, en el cual tuvo lugar la tormenta tropical Cristóbal, que provocó inundaciones inéditas y que el acuífero se desbordará. Por su parte, el coordinador de eficiencia energética y seguridad de los campus, Fernando Herrera Gómez, señaló que cada facultad cuenta con una unidad interna de brigadistas y planes preventivos que establecen las acciones que se deben implementar en caso de una contingencia. En caso de presentarse este tipo de afectaciones, dijo, se tendrán que revisar los daños ocasionados, identificar los servicios y equipos afectados, verificar el funcionamiento de líneas telefónicas y contactar con las coordinaciones para el encendido de los equipos y servicio de TI. Por último, Alejandro Pulido Callón, vocal del CIAFM, presentó la estructura de comunicación en redes oficiales de la UADI con el propósito de difundir de manera oportuna los mensajes preventivos, avisos y alertas sobre fenómenos meteorológicos que pudiesen impactar en el territorio estatal. Notivision